Sal de ahí, sé que estás ahí, no te escondas de nosotros, solo queremos ayudarte, no podemos dejar que pase de nuevo No te muevas, quédate quieto, no te quiero hacer daño, solo quiero ayudarte a que corrijas tus ideas tontas Mucha gente piensa que somos malvados, pero en realidad solo queremos ponerlos en su lugar Solíamos ayudar a la gente que necesitaba nuestra ayuda y protegiéndolos de los infectados Pero bueno, sus acciones nos han obligado a comportarnos de otra manera que no queríamos La TSP es el grupo más poderoso de todo Piggy Roblox Y este grupo contiene a las personas más salvajes y más misteriosas de todo Piggy Que antes solían ser buenos y ayudaban a los demás Pero sucedió algo que desató su ira El día de hoy han llegado nuevas skins para todos los miembros de la TSP Y les impresionarán estas skins debido a que no son como las demás Esta vez son almohadas Hola que tal chicos, yo soy Morrazo Su pingüino lechero favorito de Roblox Y sean bienvenidos a un video de lechero Morrazo Les voy a enseñar como conseguir todas las skins de almohadas de la TSP Así es chicos, son las skins más graciosas que verán en el video de hoy Y este será un video gracioso En el que veremos una nueva versión de los miembros de la TSP Créanme, se sacarán una buena risa Y veremos cada una de estas skins Incluyendo jumpscares, animaciones, aspecto y muchos detalles más Si te interesa, no olvides dejarme tu like Si quieres más de estos videos con las skins de Piggy Si llegamos en este video a los 100 likes Puede que haga una parte 2 con nuevas skins de almohadas Depende de ustedes y de sus likes Y si no están suscritos chicos, es el mejor momento para hacerlo Recuerden suscribirse para no perderse ninguno de mis futuros videos Ahora si chicos, comencemos con las skins más graciosas de Piggy Primeramente pasamos con los gatitos de la TSP Primeramente chicos, aquí tenemos a nuestra gata favorita y ruda Katie la gata Que chicos, es de mis miembros favoritas de la TSP Y me gusta bastante su nuevo diseño Primeramente chicos, lo que le cambia a nuestra querida Katie chicos Es que ahora su vestido es más blanco que antes Antes solía tener solo un vestido de color gris Y bueno chicos, tiene almohadas en la cabeza, en el brazo y también en sus pies Pongan en los comentarios si les gusta ese nuevo aspecto de Katie la gata Y pues bueno chicos, estas skins de las almohadas las conseguiremos En un roleplay de Piggy Que lo conocen como Piggy RP Customs Para que entres a este juego y consiga las skins de almohadas Por cierto, les gustaría que Minitune añadiera skins así como de almohadas Pero bueno chicos, tenemos la ayuda de mi buen amigo y compañero Guapetón Para que nos ayuda a ver el jumpscare Así que Katie, ¿estás lista? Si borrazo, conocerá mis garras y mis almohadas Borrazo, no lo sé, pero siento que esto no va a salir bien Hermosas palabras Guapetón, pero bueno que comience el combate Bueno chico calvo, siente esto No me siento muy bien borrazo Oigan, 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 ese jumpscare estuvo de locos A perro, o sea chicos, bien ese jumpscare, ¿no? Está de locos Así que bueno ya saben, siquiera la segunda parte de las skins de la TSP Pero en almohadas dejen su like y suscríbanse Pero bueno chicos, pasamos con la otra gata de la TSP Ojito a Katie chicos, que se ve bastante pero bastante genial Miren chicos, como se ve esta fabulosa skin Aunque muchos piensan que es hombre No chicos, esta Katie es niña Una niña miembro de la TSP Pero bueno chicos, vemos que esta querida gatita Se ve bastante elegante con ese vestido nuevo que tiene Que ahora parece que es como una clase de vestido blanco También chicos, vemos que tiene almohadas en sus brazos Y tiene además una almohada de extra que está agarrando También chicos, tiene una almohada en su cabeza Que se le ve bastante genial, no te lo puedo negar Vamos a ir a ver el jumpscare de esta fabulosa Katie Oh no rayos, tengo que huir de aquí Antes de que me encuentre ese gato malvado ¿A dónde crees que vas gordito? ¡Fuera! ¡Fuera! Oh si, oh si ¿Sabes qué? Ya me aburriste ¿Musculoso? Yo puedo agotar más, yo puedo Pero bueno chicos, para conseguir a las dos gatitas Que acabamos de ver chicos Nos tenemos que ir a la zona de mapas Aquí chicos, apretamos el botón que dice mapas Y ahora nos vamos a mapas de bonificación Y ahora nos vamos al mapa este Donde está una almohada gigante Aquí chicos, apretamos Y ahora ponemos salida Y aquí chicos, sigan bien por donde voy Así que chicos, sigamos caminando por aquí Sigamos caminando chicos Y aquí estaría como una clase de fruta o algo así chicos ¿Quién sabe? Las tocamos y ya tendríamos el emblema de nuestras dos gatitas Pasamos ahora chicos, con el traidor de la TSP Así es, Pony también ha obtenido un nuevo traje Y chicos, ha cambiado su camisa Y tiene una camisa de color gris Y también chicos, tiene una clase como de hombreras de almohada Que se ven bastante geniales Y también chicos, tiene unos zapatos de color negro Y unos pantalones de almohada La verdad, Pony se ve bastante, pero bastante chistoso Oh si, Pony loco, te estaba esperando aquí con mis puños grandes Vamos, acércate pequeño ¿O tienes miedo? Oh, que tipo más tierno Vamos a enseñarle un poco de mis ataques Ah, esas almohadas son dolorosas Morazo, esto es injusto Para conseguir a Pony de la TSP Tenemos que irnos a la zona de mapas Apretamos el botón chicos Y nos vamos de nuevo a los mapas de bonificación Y pasamos aquí en la estatua En el mundo de las almohadas Apretamos el botón de salida chicos Y ahora sigan bien por donde voy Chicos, en estas casas tenemos que buscar Una foto de Pony Así que bueno, abran bien sus ojos Y busquemos esa foto Aquí estaría chicos Así como de que andan buscando a Pony por traicionarlos Ahí dice, buscado Pony Tocamos el cuadro Y ya tendríamos el emblema Pasamos con los amigos de toda la vida Aquí chicos, tenemos a nuestros dos machos de la TSP Así que bueno, vamos con ellos Así que bueno chicos Dejen su like y suscríbanse Para que Phillip no vaya por ustedes En serio chicos Creo que esta skin va siendo mi skin favorita De este video de las almohadas Se ve bastante, pero bastante genial Y me pregunto como sea su animación de atacar Pero bueno chicos, vean como se ve este personaje Vemos que tiene almohadas rodeando su cabeza de Phillip Tiene un torso de almohada O sea chicos, parece que Phillip Se tomó en serio la pijamada de la TSP Pero bueno chicos, le gusta bastante esta skin la verdad Chicos, parece que estamos frente a una pelea de machos Tenemos a Phillip El chico almohada Contra Guapetón el musculoso Guapetón hace el primer movimiento Oh rayos, esas almohadas se rompen con nada Que tierno eres amiguito Que te parece un poco de mis almohadas Chicos, el jumpscare de Phillip Creo que va siendo mi favorito también de este video Ahora chicos, pasamos con otro chico que está mamadísimo Pasamos chicos con Felix Que es un zorro bastante genial Así que bueno chicos Felix ahora tiene una almohada que está bastante alta la verdad Así que chicos, vean la almohada que le cubre todo su uniforme También chicos, tiene una almohada de extra que usa como arma Y su sombrero también es una almohada Ahora sí zorro, sufrirás la furia de Guapetón Vas a sufrir mucho Ya me aburriste amigo, ya me aburriste Ya saben chicos, que pongan en los comentarios ¿Cuál va siendo su almohada amigo favorito? Su miembro de la TSP favorito con su traje de almohada Y para conseguir a estos dos amigos mamadísimos Es muy fácil Nos vamos a la zona de mapas Y vamos a la zona de mapas de bonificación Ahora nos vamos de nuevo al mapa de las almohadas Ponemos en salida Y ahora chicos, simplemente tocando estos sacos de dormir Cualquiera de estos tres les dará el emblema Así que toquenlos hasta que les dé el emblema de estas dos skins Chicos, estamos llegando al final de las skins Pero pasamos con un oso bastante, pero bastante grande Que lo conocen como Black Bear El oso negro Vean chicos, como se ve esta skin fabulosa Al igual que los demás chicos Esta skin tiene un pecho de almohada Al igual que sus pantalones de almohada Y una almohada que usa de arma Y también chicos, siento que la almohada que tiene en su cabeza Combina bastante bien con sus cejas de oso enojado Lamentablemente, este oso está solo No lo pusieron junto a nadie Oh pobre oso negro chicos Pobre oso negro, f en el chat para él Pero bueno, eso no detendrá para hacer trizas a guapetón Oh, ¿en serio borrazo? ¿Eras a un simple oso de contrincante? Bueno, dame si quieres un golpe oso pequeño Apuesta que no me harás ni cosquillas Oh no, creo que es más buenoso de lo que imaginé Pero bueno chicos, si quieren conseguir A el oso negro Sigan bien por donde voy Nos dirigimos a la casa chicos Y le ponemos en salida Como siempre Y ahora chicos, una de las escaleras Y nos vamos al cuarto de Penny y George Así que chicos, tocamos la almohada O las almohadas para que nos den el emblema Así de fácil chicos Pero bueno, pasamos con la jefaza de la TSP Pasamos con Willow Almohada Pues bueno, Willow sería la última almohada Que veremos en el video de hoy Si quieren ver a los miembros de la TSP Que faltan en este video No olviden apoyar este video con su like Así que chicos, el poder del like está en sus manos Aquí estaría chicos nuestra querida Willow Que nos la podríamos equipar Y vamos a ver los detalles que tiene esta fabulosa skin Como es la jefaza de la TSP Es la que tiene más almohada según yo Tiene una almohada en su cabeza Una en sus brazos Una en su otro brazo Y una colgada a su bufanda Y una en su pierna Y una en su otra pierna Tiene bastantes almohadas esta Willow, ¿no? Ya pueden decir en los comentarios Cual es su skin favorita de este video Morazo, cuando da justicia para guapetón Por favor, no quiero enfrentarme a esta chica ruda Ven aquí nene, no te escapes ¿Qué es? Vamos a bailar un poco No, yo no quiero bailar Por favor, Willow, ten piedad Oh, qué ternurita Toma esto Parece que Willow dispara Pero no veo que salga ninguna bala Estoy bien, morazo Mi pecho es resistente Oh, un momento, morazo Ya saben, chicos Que les voy a enseñar cómo conseguir a nuestra querida Willow La jefaza de la TSP Sigan bien por donde voy Así que, chicos Avanzamos aquí en el cuarto de juegos Así que, chicos Subimos por aquí Y ahora Seguimos por aquí Así es, chicos Y un salto que me hice Es bastante necesario Así que, bueno, chicos Tenemos que subir a este techo Así, chicos Nos hacemos un pequeño parkour Así, chicos Saltando como lo hice yo No se caerán Así que Seguimos caminando por el camino invisible Y ahora tocamos esta nota de aquí Que habla acerca de la niñez de Willow Que dice Estoy teniendo sueños de cerdos con ojos brillantes Willow, pequeña Oh, no, chicos O sea, chicos Willow desde pequeña soñaba con los infectados Pero, bueno Espero que les haya gustado mucho este video Pero antes de terminar Les voy a decir Que para equiparse las skins Que conseguimos en el video de hoy Tenemos que subir estas escaleras, chicos De este lado Tendríamos a Willow Y de este otro lado Tendríamos Todas las demás skins Que vimos en el video de hoy Ya saben que yo soy Morrazo El chico lejero del amor Y nos vemos Hasta un próximo video O directo Adiós, chicos Bye Chico lejero del amor Chico lejero del amor